La nueva función Phone Link de Stadia la verdad es que no deja indiferente a nadie por su versatilidad y por funcionamiento. Estamos de acuerdo en que no se trata de ningún Game Changer que haga la plataforma explotar de ningún modo, pero sí que le añade una practicidad y más versatilidad si cabe a la hora de jugar en cualquier parte, en cualquier lugar y con los periféricos que tengas a mano. En este vídeo os voy a enseñar cómo funciona, cómo configurarlo y cuáles son sus posibilidades. No os lo perdáis porque además hay algunas muy locas que no os vais a creer. Hola a todos amigos y amigas y bienvenidos a este canal, yo soy Crimen y esto es pues... la nube. Y como os digo Google ha añadido una nueva función a la aplicación de Stadia para móviles que vale mucho la pena tener en cuenta, echarle un vistazo y por eso dedicarle este vídeo para que sepáis bien bien lo que ofrece este Phone Link y para que a nadie se le escape la cantidad de puertas que abre con su versatilidad y practicidad. Básicamente como su nombre indica Phone Link es una función de la aplicación de Stadia que permite a tu teléfono móvil, a tu smartphone usarlo como enlace para conectar casi cualquier mando a la pantalla donde estés jugando a Stadia o incluso usar el propio táctil del teléfono para jugar a tus juegos de Stadia. Como os digo esta función no va a arreglar ninguno de los problemas actuales de Stadia, por ejemplo de catálogo, pero sí que me parece algo revolucionario y muy curioso de ver, así que paso ya a enseñaros cómo funciona este Phone Link y quedaros hasta el final porque vais a ver unas opciones muy locas. Vete conmigo para el salón. ¿Dónde vamos a encontrar esta función? Pues en la aplicación nativa de Stadia para smartphone. En cuanto labramos sabéis que en el menú principal arriba hay un icono de un mando que sirve para vincular las diferentes opciones de entrada a la pantalla donde estés jugando. Bien, pues ahora cuando entréis en este icono encontraréis que hay una opción que pone mando táctil del teléfono y si entráis en él os explica que puedes usar los controles táctiles del teléfono como mando virtual para jugar en tu televisor. Si le dais a jugar en la televisión encontraréis que os aparece un mando táctil en la pantalla listo para recibir el código que os aparece en la pantalla donde queréis jugar, en este caso mi televisor del salón. Introducimos el código en pantalla y veréis que automáticamente y sin ningún tipo de espera el juego ya reacciona a los controles táctiles del teléfono perfectamente sin ningún tipo de input lag y con una precisión que parece cosa de magia. Vale, de acuerdo, los controles táctiles del teléfono no son ni por asomo la mejor opción para jugar a juegos de consola, triple A, como mucho, algún indie o para salir del paso. Siempre va a ser mucho más cómodo jugar con un mando convencional. Pero como os digo, aquello que te da un apretón o quieres enseñarle algo rápido a un colega en su casa imaginaros la cara que se le quedaría cuando os vea vinculando vuestro teléfono y usándolo como mando en la tele de su casa. Para desvincular el teléfono tan solo tenéis que darle a la X que aparece arriba a la derecha en el mando táctil y desconectar del televisor. Cuando hagáis esto pues evidentemente vuestra pantalla ya os pedirá que vinculéis cualquier otro mando compatible. Pero como bien hemos dicho, los controles táctiles no son la mejor solución para jugar según que juegos triple A. Así que vamos a ir un paso más allá porque esto solo acaba de empezar. Imaginaos que viene un colega a casa y tú solo tienes un mando de Stadia para jugar y queréis jugar a dos jugadores. Sin embargo, tienes un controlador cualquiera de Xbox, de Playstation o un mando de terceros que pueda conectarse por USB. Bien, pues fijaros que ocurre cuando conectamos ese USB a la aplicación de Stadia al teléfono mediante un adaptador. Eso sí, necesitaréis un adaptador de USB 2.0 a USB-C. Pero cuando conectéis ese mando USB al teléfono directamente la aplicación de Stadia os lo reconocerá como un mando compatible que podéis vincular una vez más dándole a jugar en la televisión. Sin embargo, el código de vinculación no lo podéis introducir con el periférico. Tenéis que hacerlo con la pantalla táctil que os aparece. Eso sí, una vez vinculado el teléfono al televisor ya podéis soltar el teléfono móvil en el sofá o en el bolsillo, donde queráis porque vuestro controlador responderá perfectamente. El teléfono está enviando las señales de entrada del mando al Wi-Fi directamente a los servidores de Google. Una vez más, el juego responde perfectamente. Quizás según el mando encontréis algún problema de mapeado de botones con algún botón auxiliar pero los controladores más típicos y más comunes están perfectamente adaptados a la plataforma y los reconoce sin ningún tipo de problema. Eso sí, mientras estéis usando este modo, tenéis que mantener la aplicación de Stadia abierta en el móvil y la pantalla encendida. No podéis bloquear el teléfono porque en el momento en que cambiéis o abráis un WhatsApp o lo que sea el mando se desvinculará del televisor. Eso sí, si es una llamada o un WhatsApp urgente, podéis responderlo que cuando abráis otra vez la aplicación de Stadia y le deis a conectar de nuevo, no tendréis que introducir ningún tipo de vinculación ni nada directamente o recuperará la conexión y funcionará al instante. Esto está súper bien, podemos reaprovechar como segundo, tercer o cuarto mando de jugador los mandos que ya tenemos por casa y los más comunes o incluso si vamos por ahí a casa de un colega o lo que sea. Es una solución súper práctica. ¿Pero qué pasa si a nuestro teléfono móvil se le acaba la batería? Estamos usando el puerto de carga para introducir el USB. Además, la pantalla está encendida y está enviando datos constantes al Wi-Fi, por lo que tarde o temprano nos quedaremos sin batería en el teléfono. Pues ese punto negativo se soluciona con la siguiente prueba que vamos a efectuar. Actualmente, la mayoría de controladores que podéis encontrar en las casas ya no se suelen usar con un cable conectado a la consola. La mayoría ya van por Bluetooth y el puerto USB del mando prácticamente solo se usa para cargarlo. Bien, pues la función de Phone Link de Stadia también permite la vinculación de mandos por Bluetooth. Y os lo voy a mostrar utilizando este Switch Pro Controller de Nintendo que tengo por casa. Lo mismo lo podéis hacer con cualquier mando Bluetooth, ya sea de Xbox, Playstation o de terceros. Simplemente vinculáis el dispositivo a vuestro Bluetooth del teléfono móvil y una vez lo tengáis vinculado, si os vais a la aplicación de Stadia, pues una vez más encontraréis que hay un mando compatible vinculado a la aplicación. Clicáis en él, le dais a jugar en la televisión, introducís el código que tenéis en la pantalla que queréis jugar Y voilà, ya estamos usando el móvil como puente. El mando está vinculado por Bluetooth al móvil y este a su vez enviando las señales a los servidores de Google y el mando funciona perfectamente sin ningún tipo de retraso añadido ni de input lag. Y oh amigo, ahora ya no se nos va a terminar la batería porque tenemos el puerto del teléfono móvil libre para mantenerlo cargado en todo momento. Y estoy seguro que esta va a ser la función favorita para muchos para jugar en el televisor a partir de ahora. Todos aquellos que prefiráis el mando de Xbox o el de Playstation, pues ya podréis jugar con toda comodidad en la pantalla que estéis jugando sin necesidad de usar el Stadia Controller si este no es vuestro favorito. Y aquí os muestro lo que os decía antes. Si cerráis o minimizáis la aplicación de Stadia, directamente se os desvincula el mando de la pantalla. Podéis operar con el teléfono con total normalidad y en cuanto volváis a abrir la aplicación de Stadia os aparecerá un mensaje de se ha perdido la conexión con el televisor y tan solo dándole a reconectar pues automáticamente volverá a vincular el mando sin tener que volver a introducir el código de vinculación. Algo francamente práctico porque ya sabemos que el móvil lo vamos visitando cada 2x3. Lo que os decía del problema de mapeado de botones. Por ejemplo en el Switch Pro Controller he notado lo siguiente. Todos los controles funcionan perfectamente, el Start, el Select, pero si lo que quiero es abrir el menú de Stadia lo más lógico sería que le diera el botón Home. Bien, pues si le damos al botón Home directamente lo que hace es irse al escritorio del smartphone, del teléfono móvil y por tanto se me cierra la aplicación de Stadia y se me desvincula el mando. En el caso del Switch Pro Controller para abrir el menú de Stadia me ha funcionado pues usando el botón de captura del mando. Mira tú que cosa. Además como os digo esto no solo funciona con los mandos más comunes sino que también podéis hacerlo servir con mandos de tercero como por ejemplo el que tengo yo aquí que es algo también muy curioso que es el Razer Kishi que lo sabemos usar para jugar en el teléfono móvil pero ahora en cuanto lo conectamos al teléfono pues nos lo detecta como un mando compatible conectado por USB al teléfono y si introducimos la clave en la aplicación pues podemos jugar ahora con Razer Kishi en cualquier pantalla y no solo en la pantalla del móvil. Así que prácticamente para mí se acabó llevar el mando de Stadia y el Kishi para todas partes porque ya tengo un todo en uno con mi teléfono móvil y con mi Kishi. Todo todavía más práctico si cabe. Y para que acabéis de ver las posibilidades de este Phone Link nos vamos a flipar ya del todo jugando en la pantalla de un móvil usando otro móvil como mando. Sí y es que aunque la aplicación ponga jugar en el televisor realmente Phone Link lo puedes vincular con cualquier pantalla en la que estés usando. El televisor, el ordenador, la tablet o incluso vuestro smartphone. Si abrís un juego en vuestro teléfono y le cogéis el teléfono al colega o a vuestra pareja o si tenéis un segundo teléfono pues podéis vincular el código que os aparece en pantalla en el smartphone y jugar en el teléfono o la tablet usando otro teléfono como controlador. Todas las opciones de conexión anteriores son compatibles también con este modo y todo se retroalimenta entre sí. Como veis las posibilidades son casi infinitas así que hacer vuestras propias pruebas con los periféricos que tengáis por casa. Como por ejemplo jugando a un juego de Stadia en la tablet y usando el móvil como mando. Aquí por ejemplo tengo abierto el juego en Stadia en mi PC, en mi ordenador, mediante el navegador Chrome y si me voy al mando y vinculo la aplicación pues igualmente jugar en el televisor y te controla perfectamente el juego también en PC. ¿A que es una locura? Vale, crimen, eso está muy bien, pero ¿qué pasa con los periféricos un poco más avanzados? Como conectar un teclado y ratón al televisor. Y si nos flipamos ya del todo y enchufamos un volante o una batería de Rock Band, ¿qué ocurre? Bien, pues he hecho la prueba conectando un ratón que tengo USB al teléfono móvil y fijaros lo que ocurre. Me aparece el cursor del ratón en el móvil y lo puedo usar en el móvil pero no me aparece como un mando compatible ni un controlador compatible. Y aunque vincule el táctil del teléfono pues lo mismo, me aparece el ratón en pantalla pero no reacciona al videojuego. Así que por el momento chicos la función Phone Link se limita tan solo a controladores convencionales ni por USB ni por Bluetooth y lo que no he podido probar es ningún volante ni otros periféricos como joysticks y demás porque la verdad es que no tengo ninguno a mano. Por eso os digo, experimentéis vosotros en casa con los periféricos que tengáis a mano y si lográis hacer algún otro descubrimiento loco con esta función de Stadia pues me la dejáis abajo en los comentarios. ¡Ya está aquí el vídeo de hoy! Chicos y chicas, dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Compártidlo con la peña para que sepa de esta nueva función de la plataforma si le interesa. ¡Y eh! Deja un like. No te vayas sin dejar un like. Suscríbete a este canal para no perderte más contenido sobre Stadia. Activa la campanita para que te notifique cuando subimos vídeo. Comenta, comparte y recuerda que puedes seguirme en Twitter, arroba, escriben en Cloud para estar al día de la movida. Esto ha sido todo por mi parte compañeros, nos vemos en la próxima y adiós.